Buenos días, mi nombre es Oscar Zorrella, desde Monster Drink Cancún. El día de hoy queremos hablar sobre las fiestas, ¿no? Esperemos que este año hayan logrado todas sus metas y en estas fiestas logren celebrar. Traten de cuidarse lo más posible, no rompan tanto las dietas, diviértanse, que es lo que debemos, y empiecen a fijarse en las siguientes metas del próximo año. A la gente que usa pants porque tiene las piernas muy flaquitas, por favor, empiecen a hacer bermudas, empiecen a ver sus defectos, si no, no van a trabajar sus defectos. Hay que empezar a trabajar este año en lo retrasado. Vean en lo que avanzaron y lo que avanzaron en este año, por favor, dejen de trabajarlo tanto para que el otro músculo que está en el retrasado puedan alcanzarlo. Pavo, coman todo el pavo que quieran, en realidad no tenemos problemas con las calorías del pavo. Cuídense mucho este año. Hagan sus metas. Esperemos que sigamos contando con el apoyo de ustedes para que el próximo año sigamos haciendo las mismas cápsulas. Ayúdenos con sus comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos y agradecidos. Todos los temas que quieran ampliar el próximo año. Y si quieren sugerir algún tema, por favor, mándenos el tema, sugiérannos los temas y nosotros ampliamos esto. Si no sabemos, investigamos con mucho gusto. Estamos, ya saben, ubicados aquí en Monster Gin Cancún, en la Supermanzana 23. Nos pueden encontrar en Micronews, Micronews TV y Monster Gin Cancún. Monster Gin te desea Feliz Navidad y que tengas un próspero año nuevo. Esperamos a toda la familia, a la familia Monster Gin. Y el próximo año estamos esperándolos.